Prosperidad Social anunció que próximamente iniciarán inscripciones para la fase 4 del programa Familias en Acción. Así lo explica su directora en Barranca Bermeja, Amanda Calao. En las páginas de Prosperidad Social, el día sábado comenzó a circular una publicidad en donde nos informan que se van a abrir inscripciones para los próximos días. Les recalco, esa publicidad es verdadera. Nosotros vamos a hacer unas convocatorias, pero tenemos que esperar a que desde el nivel de Bogotá nos indiquen y nos informen cuándo es que se van a abrir esas fechas. No nos han dicho que es la próxima semana, ni que es mañana, ni que es pasado mañana. No, esa convocatoria para esas inscripciones nos la van a ir informando a cada una de las regionales, en este caso la regional Magdalena Medio, en donde estamos nosotros a la espera de esa información que nos llegue desde Bogotá. La entidad hace un llamado a los ciudadanos a estar atentos a sus canales de información para conocer del proceso. Estén a la expectativa que en cualquier momento nosotros por estos mismos medios les estaremos a ustedes informando cuándo van a ser esas fechas y cómo va a ser ese proceso de inscripción. Entonces, alerta, alerta, no coman cuento, por favor, no se dejen engañar. Hay muchas personas que se aprovechan de estas situaciones para decir que ya están abiertas las inscripciones y que, por favor, consignen en tal lado el dinero o que vengan que yo les pago para que ustedes tengan la inscripción. Mentiras. Prosperidad Social junto con la Presidencia de la República, en estas convocatorias no se cobran inscripciones. El programa Familias en Acción entrará entonces en su fase 4 con inscripciones próximamente.